Hola mis queridos suscriptores, ahora les voy a traer algo especial, entre comillas. Este juego lo jugué en normal, pero ahora lo voy a jugar en hard, para hacerme el choro, a ver cómo me va. Y voy a usar a otro personaje. Y no al modeante, obviamente, si otro personaje. Así que veamos cómo me va. Según lo que he escuchado, del normal cambia mucho el hard, y del lunatic cambia, es como que aquí cambia mucho, en esta versión. Ups. Ya, eso fue una tontera, porque estamos recién empezando, no puedo morir así. Vamos, muéranse. Muéranse. Esclavos. Esclavos del mal. No, 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 no quería usar el mismo personaje de antes, aunque ya estaba más o menos acostumbrado, pero... No, 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 porque no. Por cambiar un poco el... El escenario, entre comillas. Y recuerden, eso es tan difícil. Maldición, maldición Uy, uy, uy Bien, bien Uy No, pero se siente igual la dificultad Ups, maldición Estoy poniendo demasiado Bueno, tenemos que darle el Tengo que sacarme el sombrero Ante esta dificultad Bien, a ver, no morí Perfecto Tremendo hiperrayo A mi monita le dio la furia No, no, no Uy, qué suerte Qué suerte Ya Ya, vamos bien, vamos bien Ya, vamos Muérete Muérete Muérete, maldita basura Oh, que está difícil Obviamente es tan difícil A veces decir Decir ese tipo de redundancia Es medio Estúpido Pero bueno, así A veces es necesario Cuando esté un poco desconcentrado O muy concentrado Y decir las cosas así A lo loco, nomás Escuático Escuático Es que de verdad escuático esta cuestión Muérete ya, muérete ya Ya, sí, sí Obviamente quiero continuar Por lo máximo posible Bien Muy bien, muy bien Una vez tengo el máximo poder Pero ahora como está en hard Me va a costar matar a estos esbirros A estos esclavos del mal Sufran 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 Uy Ups Maldición Caer así Una bomba extra Una bomba extra Vamos Bien Bien Oh no Maldición Ya no hay que Oh Ahora es todo De verdad Ahora está mucho más poderoso Ah, pero se nota Se nota la diferencia De verdad Entre hard Normal Uy Que buenísima Bueno, en realidad No es buenísima Pero es como Notarlo Es como Choro Notar la diferencia Maldición No, pero no vaya No vaya a enfurecerme Vamos Yo me metí en esto Así que no puedo enfurecerme Sabiendo que es realmente complicado No puedo enfurecerme Si ya es normal Nunca no me lo podía pasar Así que Nada, pero traerlo en difícil Es más entretenido Uy Muere Muere Bien Bien, bien Ya vamos bien Vamos bien Maldición Se tiene que poner extrema No voy Bueno, pero no No morí No morí Menos mal que me dan Así como en mini espacio De reacción Pero es como Como que te dan Una oportunidad Por cada jefe Así o una cosa así O sea Eso siento yo Por lo menos Vamos, vamos Todavía no se muere Todavía no se muere Maldición Y que es una vida Si no quiero gastar Las continuas Ni siquiera ha llegado El Stage 2 Pero creo que esta es la Creo que esta es la Última vez que tengo Que voy la contra Maldición No podía Es que Es como que es muy complicado Como que no tenía escapatoria Es como que tenés que estar Muy bien Muy bien posicionado Ya me he aprendido Un poco el patrón Ay no Ya No te pongas Tan brígido Toma Por lo menos Sufre mi Hiperrayo Pero no veo nada No veo nada ¿Cómo voy a salvarme de aquí? Perdone Me he asignado Lo mucho Porque quiero concentrarme Lo máximo posible Maldición Ja Ahí ilumine todo Y me asigno A por si Que te aniquile Bueno es que a mi me gusta hablar Es como que Compartimos más Entre comillas Compartimos más Es como que yo hablo ¿No? No me queda ni vida Ni hechizo Así que tengo que tener Mucho cuidado Con estos Esbirros Que están Bastante Poderoso No 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 Ya gasté Demasiados Continúes Yo creo que ya Ya ni que me dejan Subir de nivel Así Hasta el Stage 6 No sé No sé Si lo llega A lograr Yo creo que voy a morir Antes Pero esto es un regalo Que les traigo Para que me vean Sufrir Y perder Ojalá que ustedes No tengan que pasar Por lo mismo Este sufrimiento Bueno por lo menos Un sufrimiento Entretenido No Ya había llegado A la jefa Menos mal Que gasté Los hechizos Con la jefa Que pensé Que todavía estaba Con los Con los malditos Esclavos Y como están Tan no poderosos Es como que Es como medio complicado Distinguirlos Si no estoy muy concentrado Perece Perece Me parece Que es la demostración Es como que ahora Se va a ir así ¿Vieron? Y me dejan Con la Con el mal sabor De que Después va a ser Mucho más poderosa La mona Ya Y por lo menos Logré esquivar Los Los ataques Esto Maldición Ayayay Este tipo de juegos Me gustan igual Porque como que Me ayudan a No sé A mejorar Mi reflejo No sé Es como entretenido De todas formas Es como un desafío No sé Pero a Lunatic No lo juego No aún Por lo menos Es como mi práctica Maldición Vamos Perece Dispersense Dispersense Es que Tengo que estar Como aquí Súper atento Porque Bueno Igual le llego El hiper rayo Perdí Perdí Crucial y se apretó la X Al ojo no tenía Al ojo no tenía Hechizo No me di ni cuenta Hay que fijarse En tantas cosas Que Que Uno no alcanza A hacerlo No me gustan Este tipo De desafío De entretenido Maldición Igual te pica De todas formas Como que se pica En cierto momento No ya Al próximo continúe Lo saco Que A donde quede Porque si no Me voy a Me voy a volver loco Con tantas Explosiones Y tanta muerte Pero al menos fue Divertido Lo que dure Maldición Maldita Anda Atala Chachu Todavía no muere Maldición Que tan poderosa Puede llegar a ser No ya No ya ya Voy a matar Este Hefe Y lo saco De verdad Igual no puede ser Como que Hay mucha trampa Tantos continúes Y todo eso Ya Ojalá que le haya gustado El video Este fue un desafío Bastante grande Y que estén Súper 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 Bien Bueno Si quieren que siga jugando Los toujos Y esas cosas Podrían decirme Pero Igual me dan ganas De jugarlo Aunque sea tan difícil O el desafío El desafío En hard Se nota la diferencia Entre el normal Si se sucio Usted ve Los dos videos Se van a dar cuenta Inmediatamente De la diferencia Entre La dificultad Yo creo que se mueran Acabados los continúes Antes de Llegar al stage 5 Incluso Ya que estén Súper bien Un gran saludo Chau